algunas familias caficultoras colombianas están buscando diferenciar su café a través de diferentes tipos de procesamientos buscando llegar a ese segmento del mercado que les gusta tomar este tipo de café en mi tip del día de hoy vamos a hablar acerca de las fermentaciones prolongadas bueno jenny qué es lo que hace la disciplina de calidad de semi café la disciplina de calidad se encarga de generar tecnologías y metodologías para entregar a los caficultores y que logren aplicarlas en sus fintas y mantengan la calidad del café colombiano yo quiero recordar que el proceso de fermentación y cualquier etapa de la de la post cosecha que nosotros estudiamos siempre la trabajamos bajo dos enfoques uno conservar la calidad y un segundo enfoque asociado a potencializar si lo miramos desde el punto de fermentación tenemos que tener un primer enfoque donde evitamos la configuración tanto de defectos en la calidad sensorial como en la calidad física en la calidad física evitamos la aparición de granos negros vinagres la calidad sensorial sabores desagradables como la pulpa el fermento o lo que nosotros llamamos stinker que es nauseabundo y en un segundo si buscamos esa diferenciación de que buscan nuestras familias cafeteras entonces lo primero que estamos hablando es de la fermentación y cómo definimos la prolongación cierto que horas adicionales requieren mi café para generar esa diferenciación que buscan las familias y cuando hablamos de diferenciación jenny cuéntenos ustedes cómo es el panel de catadores que tienen en la disciplina de calidad de cenicapé si señor cenicapé ha conformado un panel de catación conformado por las mismas investigadoras de la disciplina que buscamos nosotros catamos o analizamos las muestras con la metodología scam que es la metodología que se ha desarrollado y la más reconocida para cafés y en este caso cafés especiales nosotros que buscamos lograr ascender en la escala de puntaje total sin embargo si hablamos de cafés con puntajes mayores 85 sería un café que ya ya va a ser reconocido por su calidad y seguir este protocolo es porque es un lenguaje que es fácilmente entendido por toda la cadena productiva por el tostador que está en japón por el productor que está acá en chinchina o está en colombia o que está en cualquier parte del mundo entonces eso nos permite tener un lenguaje común asegura que estaba pruebas que estaba procesamiento hay cataciones obviamente dentro del proceso y el q expert ya implica hacer una investigación hacer un remoto con una universidad internacional y también una semana de encargo y por qué les cuento esto es para que valoremos mucho la calidad de personas y profesionales que tenemos en la disciplina de calidad de cenicapé porque estos son años años y años de formación bueno lo primero es que es una prolongación cuando yo hablo de prolongación es porque tengo un punto de partida cero y voy a aumentar el tiempo para nosotros el tiempo de prolongación empezó a trabajar después de que tuvimos ser maestro entonces llega el punto de lavado de fer maestro y de ahí para adelante que soy yo valentina que hicimos en estos estados de madurez que usted ve acá profe lo que hicimos fue adicionar 10 y 20 horas en estos 3 estados de madurez después de dado el tiempo de lavado estimado por ser maestro muy bien por qué 10 y 20 horas y por qué esos estados de madurez bueno estos 3 estados de madurez bueno insisto de estar son maduros son estados no son sobremaduros esto es un estado maduro de café y es y ellos entre sí tienen diferencias en peso fresco estos dos estados que vemos acá son iguales y son y son diferentes de este estado que usted ve acá en peso fresco se tiene un poco menos de contenido de musílago bueno y como siempre pues la investigación desde mi café y lo que debemos hacer en las empresas cafeteras es hacer muy bien hecho el proceso de agronomía al cultivo la selección de los productos la separación hidráulica yo no puedo pretender que voy a tener un mismo comportamiento en la fermentación de un café que ha sido clasificado a uno que no ha sido clasificado y en este caso nos dimos cuenta que la fermentación prolongada trabajaba diferente en un estado avanzado de madurez que en un estado como este entonces es muy importante para lograr muchas veces en las personas que están emergiendo en esos procesos pues cosecha dicen hoy me saqué 89 puntos y el otro dice le dicen cómo le fue otra vez con el procesamiento no resulta que me dio fermento y muchas veces no saben por qué y parte de eso la estandarización comienza desde que lo que logramos en el cultivo correcto y cómo esta materia prima entra nosotros que estamos diciendo hoy en este tip es importante saber el estado de madurez del fruto para poder saber cómo se va a comportar en la fermentación en este trabajo que hicimos con fermentaciones prolongadas nosotros hicimos tiempos de 10 y 20 horas como mencionaba Valentina pero además utilizamos dos temperaturas durante ese tiempo de fermentación de 15 y 20 grados cierto para determinar si esa temperatura también nos podría influenciar en la calidad final que obteníamos y que obtuvieron Valentina bueno encontramos que cuando utilizamos estados avanzados de madurez como este y lo ponemos en fermentación prolongada de 20 horas en temperatura de 20 grados el 87 5% de veces nos dio defecto fermento hay que diferenciar fermentación prolongada a fermentación excesiva cuando yo tengo una fermentación prolongada no daño la calidad cuando tengo una fermentación excesiva ya esa me daño las membranes y me daño el grano y llego a fermentos entonces en esa etapa logramos dañar la calidad del café consistentemente entonces pero finalmente se nos vuelve una recomendación que para nosotros es muy válida y es este tipo de estados avanzados de madurez no deben usarse mucho en este tipo de procesamientos no tradicionales que paso con esos de allá? bueno con estos de acá encontramos obviamente a medida que tenemos mayores temperaturas y mayores tiempos de prolongación vamos a tener una probabilidad de defectos pequeña pero la tenemos ahora que logramos en la calidad sensorial no ganamos nada cuando miramos con los testigos con per maestro encontramos que la calidad era la misma siempre ese tratamiento que nosotros les decimos estaba de madurez avanzado temperatura alta y mayor tiempo de prolongación siempre nos lo echa lo que hace es separarnos nos lo ponía a un ladito y decía ese es diferente esto no nos dio diferencia apartamos de no dar diferencia es que supo lo mismo es lo mismo exacto o sea que si yo tomo la decisión de hacer una fermentación prolongada con ese estado de madurez con este ya sabemos este estado de madurez no es para hacer fermentaciones prolongadas este estado de madurez si llega primero la materia prima granos de excelente calidad sanos madurez les pulpamos y el punto de ver maestro me dice cuando empiezo a contar pues llego al punto de ver maestro y en ese estado de madurez 10 horas 20 horas a diferentes temperaturas 10 grados 15 grados y 20 grados si señor se hizo todo ese proceso y no dio diferencia no nos dio profe yo sé que muchas personas que de pronto vean este tip no van a estar muy contentas pero eso fue lo que nos dio la ciencia vean que esto es bien importante cuantos años haciendo esta investigación tres años cuantas cosechas tres cosechas y me acuerdo muy bien que yo las llamaba porque estuve muy atento a esa investigación intenso y ellos empezaban desde las 5 de la tarde llegaba el café a despulpar y se gastaban 36, 40, 48 horas seguidas mida y mida y mida y por eso yo estaba tan emocionado yo venga pero que 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 paso y encontramos que de acuerdo a la investigación con el método científico nos dio que pues no hay diferencia bueno de este si profe de este si pero en diferencia negativa entonces yo para que me pongo a hacer fermentaciones prolongadas se podría esperar más o más tiempos cierto pero no lo sabemos lo que usted dice es muy cierto profe y aquí hay que hacer bien la aclaración de que ese fue el diseño experimental yo que me recorro la seca y la meca como dice el dicho yo encuentro muchas personas que me ofrecen muchos cafés de muchos procesos y casi que están con una receta diciendo usted recolecta el café lo fermenta tantas horas y le coloca y un poco de cosas y de cosas pero cuando uno va a probar ese café pues no es tan bueno osea suena muy bonito lo que están haciendo pero finalmente es el resultado Valentina cuando probamos los atributos del café exacto profe mira aquí fácilmente podemos decir es muy diferente la persona le puede decir si recolecte maduro pero cuando la persona viene y mira la composición de la materia prima en su estado de madurez puede tener un porcentaje de este un porcentaje de este dependiendo del tipo de cosecha que esté no es lo mismo prolongar un café como este que los sanos los uranos están completamente sanos no tiene verdes no tiene pintones que en la masa no hay pulpa todo eso va teniendo efecto en la consistencia de la calidad entonces es muy importante yo no puedo ser responsable y decir en mi finca me funciona porque puede que la temperatura en mi finca la temperatura mi vecino se mueve 200 metros allá puede tener una diferencia de 2, 3, 4 grados y puede funcionar los procesos completamente diferente ahora seguimos buscando como mejorar esa calidad que a través de los procesos por cosecha también las camicultoras colombianas baristas, catadores, comercializadores se rotó la investigación de Zenicafé pero eso sí recuerden café de colombia, café de calidad ¡Gracias!